Y seguimos, ¿seguimos, claro? Y seguimos, ¿seguimos? Y arriba hermanos de la gracia bailadora y esto dice... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Claro que sí, por ahí le mandamos un saludito a toda nuestra gente bella que nos mira por Facebook. Regresamos y marchamos al límite y dice... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ¿Y qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? No señor, y esto dice... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.